Hola, les habla Julio Contreras, director de DCIS en Monbelo, invitándoles a nuestro Open House este miércoles 5 de febrero de 6 pm a 8 pm. Vengan a visitarnos y conozcan nuestra gran escuela. Con todas las oportunidades que les ofrecemos a sus hijos, haremos una presentación, también tendremos refrigerios, un sorteo, como también un tour de la escuela ofrecido por nuestros estudiantes. Además, haremos, tendremos tecnología disponible para ustedes para poder matricular a sus hijos para este próximo año escolar. Así que los espero el miércoles 5 de febrero de 6 pm a 8 pm aquí en Monbelo. Muchas gracias. ¡Gracias!